Luego de que el Pleno de la Junta Central Electoral se reuniera con el presidente Luis Abinader, el presidente del organismo de sufragios, Román Jaques, anunció que el mandatario le entregará 2 mil millones de pesos adicionales. Diputados de la oposición critican que haya sido el Ejecutivo que entregue los recursos a la Junta Central Electoral de manera administrativa. Si el Congreso de la República Dominicana asume su rol que le da el papel que la Constitución le da, este país fuera totalmente diferente. Esto es peligroso porque no tiene por qué la Junta Central Electoral estar viviendo hasta los pies del Ejecutivo, si es un extrapoder autónomo, no tiene que ir a Palacio a buscar recursos para administrar unas elecciones donde una de las partes precisamente es el que le otorga el dinero. Yo creo que lo que es más elegante debió ser que en el presupuesto recién aprobado de diciembre se le asignaran los recursos a la Junta. Mientras que diputados oficialistas ven con beneplácito que la Junta haya recibido los recursos para el montaje de las elecciones. Y nos compete como diputados, es la de la fiscalización. Y en ese tenor yo entiendo que dando ello las explicaciones del lugar nos corresponde ahora vigilar que se utilicen para lo que ellos dijeron. Bueno, pues ahora la Junta tiene todos los fondos en las manos y yo creo que hay que darle el espacio para que desarrolle un calendario electoral que sea fiel a los plazos, que tenga la capacidad la Junta de poner en contención a los partidos políticos y el presidente una vez más genera un espacio de prudencia. La Junta Central Electoral ya cuenta con 10 mil millones de pesos en su presupuesto para este año 2023.